El Rally Tránsita PUA genera grandes expectativas. Tendrá la visita de la Directora de Seguridad desde Francia, de la Federación Internacional de Automovilismo. Esta competición está ganando terreno gracias al trabajo de los diferentes organismos enfocados al automovilismo. Viene la Directora de Seguridad, que es de Francia, de la FIA, un paso más adelante que nosotros estamos teniendo, gracias al Tour y Automovil Club Paraguayo, al Círculo Encarnaceno Volante, porque realmente eso hace que nuestro rally tenga un protagonismo mucho más diferente, mucho más importante, porque nos estamos acercando, decimos nosotros, y entendemos a un mundial, que es lo que más anhelamos, si bien eso necesita, como dice la gente, no, hay que poner un aporte, cierto, pero si no hay los caminos, si no hay la infraestructura, no hay aporte que valga. Entonces, si ellos vienen a ver y reúnen todas las condiciones, ya el aporte económico sería de menos trámite. Entonces, ver un poco la importancia de eso, se están viendo nuevos tramos, tratando de innovar un poco, que sean un poco más atractivos, que haya un poco más de posibilidad de exploración, vamos a decirle, como bien dice, y a conocer nuevos lugares, porque si bien cada año el tránsito es algo demasiado importante para lo que es la fecha del rally Coda Sur y para el nacional del rally en nuestro país, ya se vuelve muy monótono cuando es lo mismo de siempre, sino que cuando se hace un cambio, ya se vuelve un poco más atractivo, ya no es más lo mismo. Entonces, se está trabajando sobre eso. El rally es una disciplina afianzada en el séptimo departamento y la meta propuesta es llegar a competir en un mundial.